Nuestra protesta ya viene hace más de siete meses. Estamos pidiendo la equiparación de un punto. Somos del Ministerio de Hacienda. Nuestro reclamo ya tuvo intervención el gobierno, pero no nos dieron una respuesta factible. Lamentablemente, en la última reunión que tuvimos, nos dijeron que no hay presupuesto para aumentarnos el punto. Nosotros queremos la equiparación del punto de Hacienda para que no nos veamos, primero, el tema de la inflación. Si bien es un punto que va subiendo, va aumentando con todos los aumentos que nos dan, pero tenemos en cuenta un punto específico de compra, que es una área interna de nuestro mismo ministerio. Entonces, pedimos que el señor gobernador nos brinde una respuesta o por lo menos que se sienta a charlar con nosotros. Esta equiparación de cuánto es el dinero por cada trabajador cuál sería el beneficio. Y mire, no es mucho, no es mucho. El tema es que lo que nos decían es que tiene que tener una solución para los 11 ministerios que están solicitando, no solo para el nuestro. Si nos dan a nosotros, les tienen que dar a todos los demás. Y eso incluía un monto muy elevado que la provincia no estaba en condiciones de afrontar. Entonces, por eso fue la negativa para todos. ¿La protesta va a continuar? Esta semana terminamos acá, pero la semana que viene vamos a seguir y no queremos llegar a la instancia del paro. Estamos hablando de un ministerio que mueve el dinero de la provincia, y no queremos llegar a afectar a otras personas. Solo pedimos una respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!